Hola manos creativas. Hola manos creativas. Hola manos creativas. Hola manos creativas. Hola hola manos creativas. Bienvenidos una vez más a Etna's Craft. Este vídeo será un poco distinto porque vamos a ver el blog de cómo llegamos aquí. Así que para saber qué estamos haciendo aquí, cómo llegamos aquí y toda la travesía, quédate a ver este vídeo. Este fue el hotel que me dio JetBlue por la noche que me dejó el vuelo. Señores disculpen el epolote y el de Peine y el de Greña, pero después de que uno pierde su vuelo verdad y ya uno está con buena compañía y comió, entonces es tiempo de ir a pasear un poquito y a ver qué aparece. Vamos a ir a esta tienda. Yo ando buscando unas bandejas de esta para poner los papeles y aquí hay de varios colores y está doradita. Miren ese zafacón que chulo está. Súper, súper cool. Aquí hay otras cositas más que son como de niños. Ok, esta es la famosa marca de Craft de aquí de Dollar Tree. Tienen algunos recortes, algunas piecitos, sobre todo piecitos de madera que están muy cool. Miren estos botecitos son súper cool para almacenar glitter. Miren esta versión. Oh, miren este pequeño tapete de corte. Este sí me lo voy a llevar. Está muy práctico este. Oh, miren. Vinil permanente y iron on de esta marca. Eso yo no lo había visto. Ustedes habían visto eso, pero muchos señores. ¿Será bueno? ¿Alguien lo ha probado? Por favor, déjenlo en los comentarios. O sea, miren, todo eso lleno de vinil. Ok, ahora sí. Qué bueno, señores, tener una gente en la ciudad donde te dejo un avión. Porque esas son las personas que te ponen a ti y uno pone de mojiganga a que lo lleven a tiendas como esta. Ay, Dios mío, tu letrerosita es chulo. Definitivamente yo tengo que hacer un letrero como ese. Anótenlo. O sea, qué chulo. Hay muchas cosas muy bonitas para el regreso a clases. Ay, me gusta ese cuadrito. Está súper lindo. Mira qué chulo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer eso, Nicole. Mira, anótalo. Mira qué grande es. ¿Verdad? Estamos viendo ese lápiz. Ay, lápiz. Lo voy a hacer. Lástima que solo andamos con una maleta de mano porque cuántas cosas que me quisiera llevar. Pero vamos a ver si encontramos algo puntual que nos podamos llevar de recuerdo. Por ejemplo, esto me encantaría para almacenar papeles, pero no puedo llevar. Señores, y miren los carritos. Qué bellos. Están en $39.99 en especial. Ahí están estos colores. Están súper lindos. Miren cómo son. Oh, miren esto. Son el pet board. Entonces uno lo puede poner al lado y así pone más herramientas. Está muy chulo. Y estos son otros accesorios que se le pueden colocar al carrito. Miren, señores, la mesa de mi sueño. Yo ando detrás de esa mesa. Hace tanto tiempo, pero allá en Santo Domingo no se consiguen. Y aquí está. ¿En cuánto está esa mesa? Pero yo, no. Esos son estos de aquí arriba. ¿En cuánto está esa mesa? ¿Tiene? ¿No tiene precio? No, no. Miren, señores, mi mundo aquí. Papeles. ¿Cuántos papeles hermosos? Lástima que esto realmente sí pesa en la mochila. Pero, ay, miren, esa marca, Recollections. Tienen unos papeles muy bonitos. Miren cómo la textura aquí. Miren qué bien. O será mejor que este es tu mundo. Bueno, sí, realmente son mis amigos de Cricut. Aquí. Yo tengo estas tres. Estas son iguales. No. O sea, exacto, para chiquita. Invisible Ink. Wow, ese está bonito. Ese patrón yo no lo he probado. Y tapete. Ah, es una tabla para iluminar. Minda está. Esto es Smart Bindon de todos los colores. Así yo nunca lo había visto. Y como que juntos así. Se ve súper lindo. Señores, miren, yo estoy cruzando el pasillo. Y desde aquí vi ese letrero de allá. De Back to School. Miren qué chulo está eso. Eso lo podemos hacer nosotros también. ¿Qué dicen? Agárralo ahí. Señores, pero eso no es normal. Esto dice todo bien aquí. ¿Qué es eso? Señores, miren, Paula me guardó esa rica comida. Ay, Dios, qué emoción. Entonces, ya ustedes vieron toda la travesía para llegar a reunirme con esta hermosa amiga Crafter. Si no la conoces, ella es Paola de Creando con Paola. Y juntas mantenemos un podcast que se llama Noticias Crafter. Así que si no lo has visto, vayan a seguirnos porque allí también ya anunciamos todo de lo que se trata del evento. Y tratamos siempre de mantenerle... Tu voz súper, súper chulo. ¿No? Ese video. Sí, súper chulo. Y que ahí siempre tratamos de mantener todas las noticias de todas las máquinas que salen de todas las marcas. Dando nuestras opiniones. Así que ya saben, si no nos siguen, vayan a seguirnos por allá también. Y ahora seguimos en este... Miren esta vista de usted la habitación. Ay, qué chulo. En esa zona va a ser la actividad de esta tarde y aquí está nuestro hotel. O sea que, buena elección de hotel. Muy buena elección. Mira qué cositas, mamón. Ya tenemos chivito aquí. Señores, esto es un country country de los Estados Unidos. Mírenme todo el spot, por favor. Wow, señor, miren qué cool. Las uvitas, miren las uvitas. Me quedan lachando, la verdad. La verdad es que el sitio donde nos estamos quedando está muy bonito. Yo les voy a poner aquí unas tomas del lugar. Tiene muchas áreas verdes. Incluso hay animales. O sea, hay como una granja. Súper, 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 súper lindo. Todo el trayecto, ya ustedes vieron que fue un poco pesado, pero la verdad es que ha valido la pena cada segundo. Así que nada, sigan viendo y sigamos compartiendo este momento juntos. Cuando uno llega, entonces se van uno registrando. Llegamos y vimos a todo el mundo. O sea, nos tiramos solos. Muchísimas fotos. Fue muy divertido. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! Estamos aquí en el evento de Quick Out Venture, que está increíble. Estamos haciendo aquí las actividades. Vamos a dar nuestro nombre por aquí. Y ahora vamos a poner... No, 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 no. Estamos ya en el día 2 del evento. Bueno, no, pero... El día 3. Ya perdimos la cuenta de los días. No, señores, este es el segundo día de la actividad con Cricut. Ya nos vamos del hotel y aquí vamos para las oficinas de Cricut y luego para el aeropuerto. Así que nos vemos en Cricut. Señora, la verdad que la han pasado súper, súper bien. Bastante. No nos podemos quejar. No nos quejamos. No, para nada. Dime, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? A mí, yo estoy súper, súper happy. Esto yo no me lo he imaginado. Estamos aquí en los coros de... Yo te lo sabía dónde. Y esto también es lindo. Cabe el color de la marca y todo eso. Ya, no entra todo súper bien. So far. Sí. Vamos a buscar algo de comer, así que hablamos ahora. Hablamos ahora. Vamos a buscar algo de comer. Y aquí termina nuestra aventura. Espero que hayan disfrutado mucho este video y será hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.